Yo me volaba de las clases y también me metí a la biblioteca a leer. Yo me volaba porque las clases de Derecho eran aburridas, eran repetitivas, monótonas, muchas. Entonces yo me volaba. Y yo me hacía amigo de los profesores y me decía, yo te voy a dejar. Y yo me decía, no, no me vas a dejar, no me vas a dejar. Eso es tan pendejo, no me vas a dejar. Y yo me hacía amigo de los profesores y pasaba, pero no me dejaba dejar en ninguna asignatura. Yo me metí a la biblioteca y leía, Chéspero, sueño de una noche de verano. Hermia quiere casarse con Demetrio, pero no la dejan porque Demetrio no es noble. Pero Hermia está enamorada de Demetrio. Y va donde Teseo, el dios de los griegos, y le dice, Teseo, ilumíname, ¿qué hago? Yo me quiero casar con Demetrio, pero estos babosos no me dejan. ¿Qué hago? Y Teseo le dice, cásate con Demetrio. Pues para esta tierra, malva de la rosa, arrancada del tallo, a la que marchitándose sobre la espina virgen, crece, vive y muere, solitaria y triste. Chéspero. En sueño de una noche de verano, yo, guau, hay que ser arrojado. Eso me daba más locura. Eso me daba más locura. Yo estaba así, fa, soñando. Por eso yo conocí el negocio. Porque estaba soñando. Estaba revolucionado. Bueno, cuando yo termino la universidad, yo termino la universidad, entonces me nombran como rector de una universidad privada, pequeña, de unos mil estudiantes. Yo tenía 26 años. Y me nombran como rector de esa universidad, me llamaron y me dijeron, mira, tenemos un cargo aquí en una universidad. Yo no quería trabajar, porque yo había leído que el empleo era la evolución de la esclavitud. En serio, o sea, en un libro. Pero decía que el empleo era la evolución de la esclavitud, que porque se le parecía mucho. Decía, simplemente las cadenas cambiaron, ahora ya no son físicas, sino psicológicas. Son con dinero. Y la única diferencia es que a uno no le pegan, decía el libro. Es un poquito más tierno. Pero el mismo libro decía, pero a uno no le pegan físicamente, pero sí le pegan psicológicamente. Si no rindes, vienen tres mil por la frontera. Si no mueves el fundillo, te sacamos. Entonces, yo no quería trabajar así, de esa forma. Y me llamaron a esa universidad, pero yo tenía un problema. Era brillante, pero no tenía un peso. O sea, no tenía ni para pagar el arriendo, no tenía ni para comer. Yo comía de milagro, o sea, haciendo casitos. Entonces, el primer caso, como abogado, no me había graduado, el primer caso que me llegó, era defender a un tipo que se había robado un perro. Qué cosa más asquerosa. O sea, un tipo que se había robado un perro. Entonces, cuando yo iba al juicio, yo decía, contame qué fue lo que te pasó. Me decía, yo no me lo robé, el perro me batea la cola. Se me fue. Se me abrazaba. Entonces, él no fue que yo me lo robé, sino que él se fue conmigo. Y yo así lo defendía. O sea, era, yo decía, no, ser muy chistoso. Estoy abogado, ser muy chistoso. Yo me parecía Cantinflas. O sea, yo me parecía Cantinflas. O sea, y yo me ganaba algo un poquito de plata con eso. Pero bueno, yo acepto el cargo de la rectoría. Y cuando yo soy rector, el decano de la facultad, donde yo había terminado derecho, Angwey acababa de llegar a Colombia. Acababa de llegar a Colombia. Acababa de llegar a Colombia. Entonces, el decano, que era el decano de la facultad donde yo había terminado derecho, pero yo no me había graduado. Porque cuando uno termina derecho, tiene que hacer un mundo de maromas para graduarse. O sea, pocas trabas para graduarse. Sobre todo cuando las universidades son medio buenas. O sea, ponen muchas cosas de trabas. Entonces, yo no me había graduado, pero soy nombrado rector de esa universidad. Entonces, el decano de la gran universidad donde yo había terminado fue a saludarme, porque salió en los periódicos. Un joven de la Universidad del Cauca, llamado José Bodilla, fue nombrado anoche como rector de la TITITI. Y yo, uff, parezco el obispo. O sea, yo, es una vaina espectacular. O sea, ¿me entienden? Entonces, el decano se metió. La secretaria me dijo, doctor, ¿qué lo necesita el decano? A uno le dicen doctor en Colombia cuando es abogado. Pero hoy en día es un madrazo. O sea, eso es un madrazo. Entonces, me dice que lo necesita el decano de la facultad de Derecho, un tipo respetadísimo que había sido profesor mío de ciencias políticas. Entró y era comunista, era supremamente tieso, pero ese día entró así. Abrió esa puerta y me dijo, hola, como he leído, lo felicito, el señor obrado rector de esa universidad, pero más que felicitarlo, voy a encontrarle a alguien increíble. Nos vamos a ser millonarios, nos vemos en las playas del mundo, esto va a explotar, eso va a ser una cosa increíble, nos vamos a ser millonarios. Y yo, está loco. Estaba loco. Me decía, hay que soñar, hay que soñar. La gente no sueña, hay que soñar. Por eso hay que aprender a contactar. Estaba muy excitado. Mensaje número 40. No se exciten tanto, bebés. Porque, o sea, ¿me entienden? Actúen normal. Actúen normal. El tipo era... Y yo le dije, ¿y de qué es el negocio? Y me dijo, no, y sacó unos productos. Dijo, mire, los productos. Y yo, no, qué patético. O sea, yo lo veía rarísimo. Y yo decía, ahora increíble este doctor con esas cosas. Yo me sentía así, estrato 18. Que es estrato 1, pero uno se cree del 8. Entonces, yo lo veía así, chiquitito. Y yo decía, pero, ¿qué te pasa? Pero yo dije, ¿y qué hay que hacer? Y me dijo, no, pues que seas mi socio, que te metas conmigo. Yo, ¿qué hay que hacer? Y había que pagar, digamos, como 100 dólares o una cosa así. En ese tiempo había que pagar harto. Entonces, yo le dije... Y entonces, en un momentico, yo dije, él es el decano. Yo no me he graduado. ¿Qué tal que no me meta? Si no me meto, no me deja graduar. Y el cerebro me dijo, métete, idiota. O sea, yo le dije, listo, yo me meto. Y él, ahora sí se excitó del todo. Pues porque dijo, primer frontal. O sea, ¿me entiendes? Yo creo que yo era su primer frontal. Yo lo noté que se excitó cantidades. Le firmé unos papeles, le pagué, y yo lo noté que se excitó de una vez. Y yo sabía por qué me había metido. Entonces, al otro día me dijo, mi socio, vamos a contarle a amigos tuyos. Hagámonos un primer pedido. Empezó a acosarme. Mensaje número 43. No sean acosadores. Eso me llamaba acosarme. ¿Se escuchó los audios? ¿Ya está soñando? Y entonces me parecía todo raro. Y entonces yo le dije, ¿cuál soñando? ¿Cuáles audios? ¿Cuál socio? Yo no me he graduado. Estoy despreocupado porque de aquí me echan. Si no me graduo. Y me dijo, tranquilo, socio. ¿Qué linda que es la amistad? ¿Qué? 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 Gracias.